Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farandula, les comento que todo parece indicar que la relación de Shakira y Piqué no quedó en muy buenos términos, mucho menos ahora después de la canción musical sección número 53 que la barranquillera sacó en colaboración con Bizarrap y en la que lanza fuertes indirectas al ex futbolista, aunque tienen dos hijos en común la expareja ha procurado a toda costa no cruzar ningún tipo de conversación, así se ha evidenciado en algunas imágenes de las veces que han coincidido en los partidos de béisbol de su primogénito donde cada uno toma por su lado y ni se determinan, pero que pasó con Shakira y Piqué, en las últimas horas se ha estado hablando de las presencias de múltiples fanáticos a las afueras de la casa de la colombiana en Barcelona, donde se encontraban realizándole la celebración de los 10 años a su hijo Milán, este domingo 22 de enero. En unas imágenes que fueron captadas por Telemundo, se observa que Piqué llega a ese lugar que durante varios años fue a su domicilio. El ex futbolista aparece en su carro, al parecer para recoger a Milán y Shasha para llevárselos a compartir un rato con él, como definieron el acuerdo de custodia. Lo que llamó la atención fue que de un momento a otro aparecen dos mujeres cargando unas maletas que le fueron entregadas al ex futbolista, aunque él ni siquiera se bajó del auto, sino que solamente abrió el baúl para que se las pusieran ahí. Ese suceso se dio mientras la policía estaba presente, ya que alrededor del lugar estaban varios fanáticos, que terminaron protagonizando una bulliciosa situación. Se armó el alboroto, tanto que tuvieron que llamar a la policía, llegó Gerald Piqué y entonces le sacaron sus maleticas. Él nada más se bajó a dejar al niño, pero a su hijo lo dejó en la casa de su mamá, porque están conectadas las dos casas, aseguraron en el programa la mesa caliente. Eran las maletas de Piqué, esas imágenes generaron revuelo, pues muchos pensaron que se trata de las últimas pertenencias que le quedaban al español en la casa que compartió con la cantante y sus hijos, mientras que otros aseguran que podrían ser de los niños, para que guardaran su ropa y además cosas que necesiten en su estadía con el ex jugador del Barcelona. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.